Hola queridos amigos, soy Pablo Carayani Cámara quien le da vida al personaje de Sofía Cámara Sabel tomando todas las precauciones necesarias higienizándonos las manos a diario utilizando alcohol en gel, barrijo tratando de tener poco contacto con la gente y hay que estilizar todo lo que es maquillaje, vestuario estoy previo al horario de comenzar la transformación ¿Me acompañan? Estamos esperejamente en los pasillos de Camarini y ahora nos estamos yendo a La Carpa ¿Me acompañan? ¡Acá estamos con la gente de Backstage! ¡Adiós! ¡Acá lo damos todo! La gente es muy divertida Hay productores acá ultimando detalles, divinos, mis amores, cómo trabajan, mírenlos ¡Mirámos! ¡Juntamos con el staff de Bailando por un sueño 2020! ¡Isabelo! ¡Sí, cómo! Sí, Isabelo está espectacular Ay, gracias Ustedes tienen marcaciones, entran cada tanto cuando sale el conductor Cuéntenle a la gente Por supuesto, de hecho, cada comercial tenemos como una marcación especial ¿Ya? Cuando entran ustedes los famosos ¡A mi me encanta! ¡A mi me encanta! ¡A mi me encanta! ¡Nos vas a ponerle un poquito para entrar con energía! ¡Es sushi! ¡Me encanta, me encanta! ¿Lo estamos dando todo esta noche? ¡Sí! ¡Muchas más! ¿Cómo estamos, coach? ¡Bien! ¿Cómo estás tú? ¡Pero mejor me lo dedicas! ¡Y mira cómo estamos! ¡Pero mira qué! ¡Mira cómo nos vemos! ¡Y estamos combinados, eh! ¡Sí, la verdad! ¡Sí! ¿Por qué vas a salir mejor? ¡Sabelo! ¡Sí, Sofía! ¡Mirá que estamos con Felipe! ¿Le podés mandar un saludo a Jean-Philippe Creton? ¡Ay, pero por favor, este rubio francés Jean-Philippe Creton! ¡Te mando muchos besos, éxitos! A ver, ¿cuándo venís al piso a saludarle? Porque entramos en cuarentena Y ahora estamos en situación de catástrofe en Chile Tenemos que tomar todos los recaudos necesarios para ellos también aislarlos Esto pareciera ser que fue debut y despedida A ver, estaba molesta porque dice que tiene cuentas pendientes con Raquel Alcantoña La semana pasada le puso un 2, señora Raquel ¡Un 2! ¿Listo? Y ella viene ahora con todas las medidas de seguridad Y la señora Cámará y Julio Allende ¡La gran diva! ¿Es un Julio Allende? ¡Ah! ¡Pero qué look! ¡Ay, sos una diosa, sabelo! ¡Es una realidad que yo adquirí la técnica desde el lugar de grabar un masculino! Después de las 12 de la noche, ¿sabes quién está? ¡A ver, Sofía! Y luego después de las 12 de la noche ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Cómo estamos? En este momento acá es donde mi bailarina y yo pensamos y decimos ¿Por qué no fuimos a ver camioneros y cajeras de supermercado? Sin embargo, elegimos bailar. Y aquí estamos, Julio. Haciéndolo con el corazón. Con barbijo, con guantes, tomando todas las medidas de prevención. ¿Pero qué es cándalo? ¿Qué es lo que pasa a ver? ¡Un seis! ¡Sí! Estoy muy interesado, pero salió maravilloso. Estoy muy contenta porque tuvimos buenas devoluciones y para eso trabajamos. Para que toda la gente vea el esfuerzo que ponemos mutuamente en torno a la gente. Así es. Así que muy felices a darle a todo y más. Eso. Bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad es que compensamos y es como una insección de buena onda y energía para realmente seguir trabajando. Sabes. Muchas gracias. Yo creo que un punto importante es que estamos siendo reconocidos como una muy buena pareja, un muy buen trío. Es importante tomar cada detalle que nos dice el jurado para que ellos se den cuenta que estamos preocupados para poder seguir adelante. La verdad, hemos esforzado mucho y creo que se reflejó en el escenario lo que hemos trabajado. Así que... Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta. Creo que lo estamos dejando todo y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir evolucionando y cubriendo muchos detalles. Así que estoy muy feliz y espero que lo sigan disfrutando. Un beso muy grande a la Fundación Selena. Selena, lo estamos dando todo. Selena, lo amamos. Un aplauso para todos ustedes. Estamos en la primera etapa porque entramos en cuarentena. Vamos a revelar el voto secreto de Carolina de Moraz. Lo vamos a extrañar. Pero no vamos a hacer eliminación, vamos a premiar los mejores bailes y ellos van a bailar y vamos a conversar también con nuestros protagonistas. Así que nos vemos muy pronto. Sabelo. Te esperamos.